Hola amigos de Buendía, ¿cómo están chicos? Un saludo a todos allá en la casa de Buendía. Bueno, yo estoy acá el día de hoy en un precioso lugar, un río increíble, de hecho es un riachuelo que se combina acá con el río ya grande, que es el río de Turrubares donde hemos estado acampando y les voy a enseñar a hacer una receta deliciosa. Vamos para que vean dónde monté mi cocina porque el lugar está increíble. Aquí el agua es fresca, es increíble. Recuerden, siempre lo digo, cuando cocinen o estén acampando en algún lugar, no dejen basura, no boten el aceite en el río. Todo recójanlo muy bien para que el medio ambiente se mantenga limpio, ¿ok? Y aquí es donde colocamos la cocina el día de hoy, un lugar increíble como les dije y bueno, las recetas de hoy están fabulosas. Vamos a empezar a hacer algo muy sencillo, pero me encanta. Es un riquísimo cóctel de camarón caliente, así es. Lo vamos a combinar con aguacate, es muy rápido, es delicioso, fácil de comer y tiene un saborcito delicioso también porque es calientito. Además, vamos a hacer también un cóctel muy sencillo, hecho con una infusión de naranja y albahaca, con roncito oscuro que queda perfecto. Y luego de plato fuerte, voy a tomar un riquísimo pargo rojo y lo vamos a cocinar en una combinación de chile, cebolla, con leche de coco. Todo se va a cocinar a fuego lento y va a quedar increíble. Esa receta se la voy a traer a ustedes en un ratito, así que ustedes no se despeguen de buen día porque el programa aparte que está buenísimo y las recetas están fabulosas. Así que mientras ustedes siguen disfrutando de buen día, yo voy a ir preparando ya todos los ingredientes para que ustedes los disfruten cuando prepare la receta. Y de paso, creo que me voy a pegar una pequeña zambullida en este río que está increíble. Tal vez después de la receta. Bueno chicos, allá en la casa de buen día, ya saben, espero que les haya hecho la boca agua y yo me voy a quedar por acá y ustedes nos vemos en un ratito acá en buen día. Sigue todas mis recetas en mi canal de YouTube, Sazón Tube. Ok chicos, estamos listos entonces para cocinar estas deliciosas recetas y vamos a hacer de una vez el cóctel de camarón. Lo que vamos a hacer con el cóctel de camarón es tomar los camaroncitos y los vamos a ir pelando poco a poco, uno por uno, quitándole la cáscara. Y si los camarones hay que lavarlos, los pueden lavar muy bien para que les queden totalmente limpios. Y si no, pues hay unos como estos que tengo por acá que venían de hecho casi que todos limpios, así que fue excelente. Perfecto, entonces pelamos todos los camarones y ahora en una sartén caliente los vamos a dorar o vamos a dorar más bien las cáscaras para hacer el caldito. Ok, entonces tomamos todas las cáscaras que tenemos acá de camarón y las vamos a poner a dorar un ratito, más o menos unos dos minutitos hasta que agarren un colorcito rosado. Una vez que empezamos a ver que ya las cáscaras de camarón se empiezan a cocinar un poquito, vamos a agregarle cualquier tipo de consomé, puede ser consomé de camarón o de pescado o hasta un consomé de pollo para darle un poquito de sabor y color también. Más o menos una cucharada. Luego vamos a agregarle agua. Y vamos a dejar que el consomé o más bien el caldo o el agua rompa hervor para hacer nuestro consomé de camarón. Y vamos a dejar que se cocine esa mezcla por unos dos a tres minutos para que todo el sabor de las cáscaras quede en el caldo. Luego vamos a quitar las cáscaras de la sartén y vamos a dejar solamente el caldito nada más. Una vez que ya tenemos todas las cáscaras afuera, vamos a empezar ahora a agregar los camarones que ya habíamos pelado. Y aquí se los vamos a ir agregando a nuestro caldito de camarón que hicimos con sus propias cáscaras. Ahora, este platillo es muy rico. Ustedes no tienen que condimentarlo demasiado porque es muy fresco. Lo que queremos ahora es nada más dejar que los camarones se cocinen o se hiervan en ese caldo. Un poquitito de sal nada más, sí, para darle un poquito de sazón. Y, por supuesto, pimienta negra. Siempre le he hecho, casi que a todo le agrego pimienta negra. Un poquito de pimienta negra que no puede faltar apenas para que los camarones se hiervan, ¿ok? No queremos recocinarlos, sino que hiervan. Un poquitito de aceite de oliva, apenas para que le dé un saborcito ahí. Perfecto. Luego, vamos a tomar un aguacate que esté, ojalá un poquito firme, que no esté demasiado maduro. Y lo vamos a picar en cuadritos. Una vez que tenemos ya los aguacates listos, vean que mientras picábamos el aguacate, ya tenemos listos los camarones. Así que vamos a detener el calor porque solo queríamos que sirvieran rápidamente. Y vean eso, se ven fabulosos, ¿ah? Se ve delicioso. Ahora, vamos a tomar el aguacate que acabamos de picar y se lo vamos a agregar a nuestros camarones. Vean eso. Y antes de revolver, voy a tomar un poquitito de culantro, más o menos un rollito pequeño como ese que está por acá. Le vamos a quitar el tallito y lo vamos a picar todo muy finamente. Y ahora tomamos el culantrito y vamos a incorporarlo sobre los camarones y el aguacate. Ahora, mezclamos todo muy bien y con el mismo calor que tiene el caldito, nos va a ayudar a calentar un poquito el aguacate y como a hacer que se infusione también el culantro. Un poquito de salsa picante, si gustan también, yo le pongo un poquito aquí de mi salsita picante, un par de gotitas para un poquito de picor y listo. Ya con eso tenemos el platillo. Lo vamos a servir en una copa. Sírvanlo en lo más grande que tengan. Yo tengo este vaso acá que lo voy a utilizar para servir el coctelcito camarón, ¿ok? Y el toque final, ahí está. Vean, eso se ve increíble. Si ustedes gustan, se pueden poner limón. La idea es que se lo puedan comer calientito, así que ustedes puedan meter la cuchara, agarrar un poquito de aguacate, un poquito del camarón, un poquito del caldito. Está increíble. Ahora vamos a hacer el pargo. Con el pargo lo que vamos a hacer es, primero que todo, tomarlo y le vamos a quitar las escamas muy bien utilizando un tenedor. Luego le vamos a quitar la cabecita, abajito de las aletitas que tiene cerca la cabeza. Ahí vamos a cortar con el cuchillo. Y luego le vamos a quitar el espinazo. Luego le cortamos la cola. Vamos a sacar un filete. En una sartén caliente le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Vamos a hacerle un par de cortes, solo para que la piel no se nos encoja. Y luego vamos a tomar los filetes con la piel hacia abajo, con la piel que la acabamos de cortar y vamos a ponerla aquecedores. Vamos a poner a cocinar los filetes del lado de la piel en el aceite caliente. Luego vamos a tomar un chile dulce, bueno dos chiles dulces, pequeñitos de esos pintones y los vamos a picar en tiritas. Luego vamos a tomar media cebolla y también la vamos a cortar en pequeños cuadritos. Luego unos riquísimos tomates bien maduros, los vamos a cortar en cuadritos. Y luego cuando tenemos todo listo picado le vamos a agregar unos tres dientes de ajo, también picaditos. Y ya, toda esa mezcla se la vamos a incorporar sobre el filete. Así que la vamos a incorporar sobre el filete muy bien, cubrimos con los vegetales los filetes que se están cocinando por debajo. Ahora, aquí tenemos unas lonjas, ok, unas lonjas de jengibre bien grandotas. Se las vamos a poner ahí en el centro para que todo ese sabor empiece a mezclarse, a infusionarse riquísimo. Pimienta negra, le vamos a poner pic, pimienta negra, un poquito de pimienta negra. Y le vamos a poner también sal. Perfecto. Y ahora vamos a terminar con un poquito de leche de coco. Tal vez una media taza o apenas que ustedes puedan cubrir un poquito todo con leche de coco. ¿Lo ven? Ahí súper bien. Curry, más o menos una media cucharadita. No queremos que quede súper así, con un sabor a curry muy profundo. Es apenas para darle un poquito de sazón. Y vamos a ir bajando un poquito. ¡Hola chicos! Vamos a ir bajando la temperatura un poquito. Y vamos a dejar que esto se cocine ahora muy lento por unos 3 o 4 minutos, ok. Ahora, vamos a preparar un cóctel muy rico. Vamos a utilizar naranja, la vamos a cortar en rodajitas. La vamos a poner en un vaso. Le vamos a agregar más o menos una cucharada de albahaca también picada, bien finita. Luego, le vamos a poner bastante hielo y le vamos a agregar más o menos una o dos onzas de ron oscuro. Y ahora le vamos a agregar el agua con sabor a limón hasta arriba. Y esto tiene naranja, tiene albahaca, imagínense el saborcito. Ron oscuro. Y ahí tenemos un riquísimo coctelito perfecto para mezclar con los petillos que estamos haciendo el día de hoy. Y vieron que en dos patadas, como decía el caballo, hicimos ese coctel rapidísimo y ya nos dio tiempo también para que el pargo se cocinara. Así que vamos a probar primero. Y la albahaca le da un sabor delicioso. Y ahora vamos a servir ya el pargo. Vamos a ir sacando un filete a la vez y lo vamos a colocar en un recipiente para servir. Y luego lo vamos a terminar con la salsita encima. Guau, esto quedó increíble en un paraíso como es este en nuestro país, Costa Rica. Ya vieron qué fácil, hicimos tres deliciosas recetas. Hicimos un riquísimo coctel de camarón caliente con aguacate. También hicimos una bebida para acompañar, que era una infusión de albahaca con naranja, roncito oscuro. Y estos filetes de pargo con una salsita muy criolla, con un poquito de curry, con leche de coco. Y ahora pues nos queda probar todo esto. Pero lo vamos a hacer allá, viendo ese lindo escenario que tenemos también. Vamos para allá. Bueno amigos de Buendía, ya vieron qué fácil fue hacer esas recetas. Fabulosa, salud por cierto. Eso está buenísimo. Y bueno, yo a ustedes los dejo en compañía de nuestros amigos allá en la casa de Buendía. Y yo pues vamos a probar, por cierto, como les quedó el pescadito, porque no hemos metido todavía aquí cuchara. Es como un curry caribeño, que es delicioso. Muy, muy, muy rico. Bueno, mientras yo les sigo haciendo la boca, hago a ustedes acá. Les deseo un lindo día. Y que aprovechen. Y nos vemos en la próxima aventura. Aprovecho. Sigue todas mis recetas en mi canal de YouTube, Sazón 2. Sigue todas mis recetas en mi canal de YouTube.